El ejército tiene este talante y en pocas ocasiones ha tenido un quiebre en donde no se ha arriesgado o donde ha dicho este tema no no da como para que nosotros nos llenemos las manos de sangre. ¿No? Ese fue uno de los casos y es el único que yo recuerdo. De ahí en fuera el ejército siempre ha obedecido las órdenes de los comandantes supremos de las Fuerzas Armadas. Los ha obedecido para masacrar indígenas, los ha utilizado y ha obedecido el ejército para masacrar y desaparecer a opositores, campesinos, luchadores sociales para llevar a cabo. No, no estoy hablando de la década de los ochentas ni de la época de la guerra sucia. Estoy hablando de hace no más de diez años, no más de cinco años. Estoy hablando de Nochiquitlán, estoy hablando de Ayotzinapa, evidentemente estoy hablando de Tlataya, estoy hablando, sí, hace ya más tiempo de Aguas Blancas. Estoy hablando de una serie de catástrofes provocadas por el ejército, ordenadas por los comandantes supremos civiles. La Cuatro C tenía que lidiar con el poder del ejército y tenía que lidiar con el talante autoritario del ejército. Y entonces lo que hizo, cuando dicen es que López Obrador le entregó más poder, no. Lo que hizo López Obrador es rebajar ese nivel de autoritarismo que ya tenían en las venas los comandantes, los generales del ejército. Y entonces les dijo, en vez de que andes matando indígenas y dejando a mujeres embarazadas, dejándolas ya muertas, dejándolas, porque eso cometieron los paramilitares, es una cosa muy fuerte. Nosotros en Revolución 3.0 revelamos hace unos años documentos oficiales exclusivos en donde se hablaba de todo el tipo de circunstancias y de acciones que llevaron a cabo los paramilitares en aquella masacre. Y hubo vejaciones a los cuerpos de mujeres embarazadas, hubo aperturas de vientre a las mujeres indígenas por parte paramilitares. Ese es el talante, porque esa era la orden desde el Estado, desde las autoridades civiles. Y la 4T y López Obrador, en vez de estar haciendo eso, vas a construir aeropuertos, vas a construir carreteras, vas a construir Dos Bocas, vas a construir el Tren Maya. Empezó a relajarlos. Había un nivel de excitación autoritaria, es una palabra social bien interesante, la excitación autoritaria. Ya era bastante, de muchos años, de décadas de autoritarismo. López Obrador se da cuenta que no va a poder lidiar con un ejército autoritario porque su política es contraria al autoritarismo. Y entonces tuvo que relajar al ejército. Y entonces le fue asignando tareas que comúnmente no se le daban al ejército para que en vez de desaparecer, torturar y matar, construyera y fuera ente de progreso y de bienestar para el país. Y en el caso de Ayotzinapa, esa es la historia. Por eso di este contexto para poder llegar a este principio, a esta conclusión en el tema de Ayotzinapa. Hay, ahorita mismo, al interior del ejército, todavía mucho atalante autoritario. Hay una resistencia porque los gobiernos neoliberales, a los que hemos aquí titulado, porque es pedagógico y ya sé que me han de decir, este no deja de decir lo mismo, neoliberal salinista. No voy a dejar de decirlo. Vamos a seguir diciéndolo las veces que sean necesarias dentro de las características de las que yo he hablado son las características sociales y económicas, políticas económicas. Y el otro, el otro aspecto que no hemos hablado y que no hemos profundizado es sobre el hecho de que al sistema neoliberal salinista tiene una esencia autoritaria. De utilizar al Estado, a las fuerzas armadas y a los cuerpos que dependen del Estado para la represión, en el mejor de los casos, la represión, en el peor, las desapariciones, los asesinatos, todo lo que sí se hizo en el pasado. Y abiertamente sigue habiendo dentro de la estructura del ejército esta tradición autoritaria y esta resistencia a dejar de ser entes de violencia para convertirse en entes de progreso y bienestar. Que al final López Obrador lo que está haciendo, porque son tan estúpidos, verdaderamente tan estúpidos los de la derecha, que no se dan cuenta o si se dan cuenta y dándose cuenta no les gusta, evidentemente. Pero hay que darle el beneficio de que algunos son estúpidos. Fíjense, hay que darle el beneficio a los de la derecha que algunos son muy tontos. En el hecho de que no reflexionan que lo que López Obrador está haciendo es todo lo contrario, les está quitando poder, les está quitando poder en donde más crecieron, que fue en el ejercicio autoritario de la fuerza.